hola mi gente bella acompáñenme a probar este producto del ácido real para ver si realmente me funciona ya que mi pelo es un poco complicado de tratar ya tenemos nuestra famosa línea láser real vamos a ver si realmente funciona lavando mi pelo no es lo siguiente paso es la aplicación del tratamiento el tal vamos a dejar por 20 minutos iremos al secador con un borro plástico ahora vamos a aplicar nuestro liby y con eso hemos terminado vamos a ver cómo queda nuestro cabello bueno mi gente y así quedó mi pelo que hermoso que no recuerda darle like comenta y dime qué tal te pareció bye